Señor Presidente Juan Manuel Santos, una vez más bienvenido a nuestro Departamento del Cauca, quien reconoce profundamente esa gran obra, esa gran labor que usted ha adelantado como presidente, que se llama La Paz de Colombia, La Paz del Cauca, y de esa forma también saludo a nuestro ministro, Caucano, Aurelio Lagorri, al doctor Miguel Samper, a nuestro alcalde anfitrión y a todo el pueblo roseño, al doctor Jesús Díaz, a los parlamentarios, senador Velasco, representantes Cárdenas y Ospina, a los alcaldes, concejales, funcionarios públicos, a cada una de las personas que hoy son nuevos propietarios, gracias a esos títulos que les permite hoy ostentar de una forma legal esos predios que por tiempo atrás vienen desde ya usufructuando. Ayer escuchaba con total atención su discurso en el Congreso de la República y me impactaba una frase haciendo alusión a usted, a la imagen, a la popularidad y profundamente reflexionaba, estoy dispuesto a gastarme lo que tenga de imagen por seguir salvando vidas a los colombianos. Y eso de verdad que en el Cauca cala enormemente. Porque aquí usted no se gasta la imagen, por lo contrario, aquí hay en tiempo presente total reivindicación a su esfuerzo, legados tan importantes como el Sistema General de Regalías, como la Ley de Víctimas, y sin duda es excelente trabajo en lo que es el Acuerdo de Paz que hoy nos tiene una fase de implementación, pues las cifras hablan por sí solas. Este es un nuevo Cauca, este es un Cauca donde hoy nos movilizamos con tranquilidad, donde se abre la economía porque nuevamente regresa la inversión privada, donde nuestro imaginario hoy goza de un mejor autoestima y ese es el mejor cimiento para crecer, crecer en desarrollo, para que este Cauca nos pueda dar un escenario diferente a nuestros hijos y nietos. Y yo quiero manifestar que esto hoy nos permite a las distintas fuerzas vivas del Departamento, políticas, sociales, gremiales, sindicales, el lunes nos reunimos todos en Santander de Quilichao, Presidente Santos, porque este proceso de paz nos pone a trabajar sincronizadamente. Aquí no hay tiempo para seguir confrontándonos, aquí no hay tiempo para seguir creando o ahondando divisiones porque, a diferente de otras partes, aquí no hay discusión respecto a la paz. Aquí hay unanimidad en que es lo mejor que le ha podido pasar a nuestro país en las últimas décadas, que es lo mejor que los caucanos gozamos hoy de gobierno alguno y creemos que esa vocería se debe hacer de una forma unificada. Palabras suyas, el efecto de demostración. Hoy los campesinos cocaleros reciben de la mejor manera los anuncios que tienen para poder hacer sustitución de un producto que no sólo fortalece la economía campesina. La coca tiene que ver con la economía en general en el departamento del Cauca y es la sustitución la mejor salida para que ese efecto de demostración tenga en los campesinos la posibilidad hoy de seguir fortaleciendo cadenas importantes. Estábamos hoy acompañando un campesino aquí en Rosas, cafetero, 92 mil familias cafeteras arraigadas a un suelo que nos pone a soñar un millón de kilos al año en producción de café. Eso tiene sentido porque la paz hoy nos abre caminos a otras cadenas productivas. La caña panelera, la ganadería, la quinoa, es allí donde se empieza a sembrar esa paz duradera y es allí donde tenemos plena identidad con un gobierno que piensa absolutamente en que es la estructuración de ese nuevo Colombia, de ese nuevo Cauca a través de la inversión pública, de la inversión social. No me quedan más palabras que decirle gracias por su enorme labor. Aquí seguimos trabajando por un Cauca territorio de paz que es incluyente, que llama absolutamente a todos los sectores, pero sobre todo que cree con esperanza profunda en que lograremos, no en un tiempo muy lejano, entregar un nuevo Cauca, un Cauca lleno de fortalezas y no volver a vivir ese escenario de conflictos, de víctimas y de divisiones. De verdad, mil gracias. El pueblo roseño hoy acompaña esta enorme labor y seguimos caminando juntos. Adelante, gracias. 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 Gracias.